¿Qué onda Palomilla? Pues el día de hoy vamos a checar lo que es el Dodge Dart 2013 Ahorita se los mostramos, aquí lo tenemos ahorita en la yarda Y antes de que se los lleve se los enseño un poquito a detalle Bueno es este Dodge Dart 2013 Es la versión del medio, es la que trae faros de niebla, rines de aluminio 17 Viene en este azul metálico, muy bonito el color la verdad Y ya trae las calaveras traseras tipo nuevas Todo el contorno se le refleja cuando prende los cuartos Y ahorita se los muestro aquí por dentro Aquí viene con los asientos en tela negro Con esa línea en medio que les da vista más deportiva Los paneles de la puerta pues vienen en bitono, beige con negro Vidrios y seguros eléctricos Y pues aquí está el tablero Vamos a encenderlo Así es como prende Ya viene con la pantalla de 8 pulgadas Dodge Aquí abajo pues controles lo que es el volumen Aire acondicionado, intermitentes, control de tracción Y pues ya se viene con bluetooth, auxiliar, usb Viene con controles al volante Aquí viene lo de las luces Y los controles de luces diurnas del interior Y pues es prácticamente todo De aquí arriba viene sencillo Solo lo de las luces Igual en la noche El tablero cuando prende las luces Se ilumina todo el contorno este Con una luz roja que se ve muy padre Vamos a mostrarles lo que es la cajuela Es automático Este 4 cilindros Aquí viene la cajuela También viene bastante amplia Y con los asientos abatibles Este lo pueden encontrar aquí en Autos Martínez Aquí viene lo de la cámara de reversa Antes de terminar En Autos Martínez Cualquier duda o comentario que tengan Sobre este u otro vehículo Por favor pónganlo ahí en la caja de comentarios Saludos amigos